Bueno, ya no importa, lo que hay que hacer es empezar a reclutar más hombres y alistanos, lo que supongo que vendrán a atacar. Esto no se va a quedar así. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues darles una guerra, entonces vayan a preparándose. En 10 minutos nos vemos aquí, para contarles el plan que tengo. ¿Qué pasó? ¿Tendremos su ayuda? Sí, pero dice Thor que nos va a ayudar a su hermano Lutz, porque él está ocupado. ¿Y qué pasó con Hulk? Aún no tenemos respuesta, pero supongo que nos va a ayudar. Bueno, ¿los demás ya están listos? Sí, ya casi están listas la mayoría. Sí, está bien, porque podrían atacar en algún momento. Bueno, reúne a todos para discutir el plan. Bueno, ¿quedó todo entendido? Señor, perdóneme por interrumpirle, pero capturamos a un soldado. ¿Cómo llegó? Pues eso no llegó. ¿Tú, soldado, cómo llegaste? Será mejor que hables. Ja, ya es tarde. Deadpool, nos están atacando. Nunca nos detendrán. ¿Qué pasó? Spider-Man, ¿qué pasó? No, solo vemos cómo empezaron a disparar. ¿Y los demás? Algunas personas subieron para avisarnos si venían a algún soldado. ¿Al menos llevaron algún arma? No, creo que no. Bueno, yo iré a darles algunas armas, mientras ustedes intentan disparar. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Pues nos estamos cuidando. Mejor tengan y disparen. ¿Nos vamos a regresar? ¿Nos vamos a regresar? Bueno, parece que ya acabó. No lo creo. Ustedes cuiden la base. Y ustedes vengan conmigo. ¿Qué hacemos aquí? Sí, ¿qué hacemos aquí? Ya los matamos a todos. Mejor vámonos. ¡Cúbranse! ¡Cúbranse! ¡Lánse una granada de humo! Ahora sí, ¿ya acabó? No, mejor regresemos para mejorar nuestro plan.